Música ¡Hola! Muy pero muy buenos días, ¿cómo están? Y muy pero muy pero muy bienvenidas a hoy Y para mí es un placer enorme dar comienzo a una nueva emisión de nuestro queridísimo programa Bienvenidas, bienvenidas a todas, con todo el amor del mundo Y tu bendita mirada, como siempre mi reina Y gracias a Dios que podemos estar aquí todos los días Bueno, ¿y qué te puedo decir? Que tenemos hoy un programón que te digo que es imperdible ¡Sí! ¡Absolutamente! ¡Imperdible! Y ya mismo te paso a comentar quienes nos acompañan en el día de hoy Se encuentran con nosotros la profesora Mónica de Grau Que nos va a hacer una pulsera elastizada También está con nosotros la profesora Zulina Busquete Que hoy nos enseña a hacer un portabelas con latitas recicladas Empezamos con el reciclado de latitas Y también está con nosotros nuestro querido Jorge Rubiche Que hoy nos va a modelar una jirafita con porcelana fría Un precioso souvenir Hermoso, para nacimiento, para bautismo Bien infantil, bien dulce, bien lindo Bueno, mi reina, a ponerse cómodas Este es nuestro tiempo de disfrute Hoy, ahora, arrancamos la mañana con todo Con los mejores especialistas Ponete cómoda, un tecito, un cafecito, un mate Que está haciendo mucho frío El dulce para vos ¿Arrancamos con el programa? ¿Sí? ¿Vamos? ¡Vamos, bienvenidas! ¡Arriba esta! Bienvenidas presenta Baby Shower Con decoración y regalitos para bebés Todo explicado paso a paso y con hondes listos para usar Móvil con avioncito, cartel de bienvenida, babero con lechocita y mucho más Baby Shower de bienvenidas, imperdible Poseidón Neptuno Líderes en importación y venta de insumos para accesorios y billones De alta calidad Amplia gama de piedras semipreciosas, cristales facetados, vidrios y acrílicos Perlas, alambres y cadenas y todas las fornituras del mercado internacional En los diferentes metales Persona y capacitado para la atención de diseñadores, armadores y alumnos Exclusivos cursos de Alta Bijú Bueno, y aquí estamos con Mónica de Grau Hola Norma Muy buenos días ¿Cómo estás? ¿Mejor de otro frío? Muy bien, un poco mejor, la verdad Sí, a hoy ya me siento bastante mejor Así que, pum, para arriba para trabajar Bueno, bárbaro Y para dar, bueno, opciones diferentes para que puedan trabajar y para que puedan vender Yo insisto mucho en eso porque ayuda a la economía familiar Ya lo creo que sí Y bueno, en este caso vamos a hacer una pulsera elastizada con argollitas sueltas O sea, esto es Jardín Infantes Es más que fácil No, 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 es muy fácil Pero es un producto que queda muy suntuoso Parece más de lo que es Sí, es muy bonito por lo que veo Así que, y pueden utilizarlo con semillas Si lo quieren hacer autóctono, de pronto, más étnico Con semillas y argollas de cobre Hay muchas posibilidades Hay distintas opciones Sí, es muy fácil Así que lo van a servir Bueno, te escuchamos Gracias Norma Bueno, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy con tanza siliconada Es esta tanza que tiene rebote ¿Sí? ¿Ven? Que es bastante livianita, es redonda Y tiene mucho, mucho rebote, es lindísima ¿Qué van a utilizar? Para trabajar con una pulsera Van a tener que cortar Aproximadamente un metro veinte de tanza Y la voy a doblar por la mitad O sea, voy a llevar las puntas juntitas Y la doblo por la mitad Y voy a empezar simplemente a cargarla ¿Con qué elementos voy a cargarla? Con perlas de tamaño ocho o diez Depende del tamaño que quieran hacer la pulsera Unos pequeños separadores con bastante buena luz Eso tengan especial hincapié Porque es muy importante que trabajen con estos separadores metálicos Que tengan una perforación buena ¿Para qué? Para que puedan cruzar las tanzas sin ningún problema Y argollitas número ocho de metal plateado Con eso vamos a hacer la pulsera Entonces vamos a comenzar ¿Qué hacemos? Primero el elemento central que es el perforador Perdón, el separador Y lo llevo al medio Ahí lo dejo en el medio Y cargo en ambos lados tres argollitas Las cargo directamente así Súper fácil Voy despacito Vamos a tomar Ahí está Tres argollitas Y una perla Nuevamente Del otro lado Ahí está Miren Tres argollitas Una perla Tres argollitas nuevamente Una Dos Y tres La llevo Hacia un lado Y del otro lado Del separador Repito exactamente la misma acción Más que fácil Por eso les decía que era de jardín infantes Chicas Muy fácil Ahí Dos Y tres Tres argollitas Una perla Y nuevamente tres argollitas Una A ver Se cayeron Acá Una Dos Y tres Así Ven que tengo Esto quiero que lo vean clarito El separador Tres argollas de cada lado Una perla de cada lado Y tres argollas nuevamente Vuelvo a cerrar Con un separador plateado Por eso les decía Lo de la perforación Que sea bastante importante Ahí Lo cargo Y cruzo Las tanzas Por donde salió Entró la tanza Cruzar Es este efecto Si No es compartir Ahí Voy tirando Observen Miren Y hago esto Ahí Tiro bien Y voy Acomodando Mis argollitas ¿De acuerdo? Crucé por el metal Y vuelvo a comenzar Ahí Tres argollitas De cada lado Hago lo mismo En las dos tanzas Si Tres argollitas nuevamente Ahí Así De un lado Y del otro Y vuelvo a cruzar Eso es el largo Que yo quiero El largo De pulsera Que quiera ¿Qué voy a pasar a tener? Observen Voy a pasar a tener Todas las combinaciones Este es el largo Algo muy importante El largo De la pulsera Tiene que ser justo ¿Por qué? Porque al ser Elastizada Se desliza Simplemente Por la mano Las pulseras Que son Brazaletes Se colocan Justas En la mano No tienen caída ¿Vieron que a veces Cuando usamos las pulseras Las tenemos un poquito Más caiditas? No Esta va Justa En la mano Entonces Una vez que tome Mi tamaño ¿Qué hago? Observen Como terminé Con tres argollitas De cada lado Voy a cerrarla Y voy a utilizar El primer separador Que utilicé Entonces Lo levanto un poquito Y cruzo La tanza De un lado Para otro Ahí La sacamos Y esta De este lado Para allá Así La vamos pasando Sí Y empezamos A tirar De aquí también Entonces Ya cierro Mi pulsera Miren que fácil ¿Sí? ¿Cómo se hace El nudo Para una tanza Elastizada? Esto sí Es el ABC De tanza Elastizada Hago un nudo Un nudo Normal Lo cierro Hago Otro nudo Y hago Lo siguiente Por acá Lo vuelvo A pasar Y por aquí Lo vuelvo A pasar Otra vez Es un nudo Marinero Simple Tiro Y ahí Quedó Mi pulsera Perfectamente Trabada Eso es muy Importante En la tanza Siliconada Con rebote Simplemente Corto El excedente Y esta parte Que es un pequeño Nudito Queda para la parte De atrás Que va Disimulada Totalmente Con el resto De las argollitas Pero tenemos Un bonus Tenemos algo Más Para enseñarles Quiero que aprendan A hacer el collar Haciendo juego Es muy sencillo ¿Cuál es la única Diferencia? Las perlas No son del mismo Tamaño Entonces Si yo puedo Colocar Perlas un poquito Más grandes Y perlas un poquito Más chiquitas Arriba Le voy a dar La comba Al collar Y queda el diseño Anatómico La única diferencia Que lo van a hacer Con tanza de acero Así que Muy muy simple Es sencillo Mejor Imposible Y quiero mandarles Un pedido especial El día 16 y 17 de julio Estamos en Expo Hobby Córdoba Así que las voy a estar Esperando a todo Córdoba Para que nos vengan a ver Y para intercambiar opiniones Acerca de lo que más nos gusta Que es hacer vision Muy bien Gracias Gracias Norma Nos vemos Gracias Ahora continuamos Con Silvina Buquete Que nos hace un Portabelas Con latitas descartables Bienvenidas presenta Pintar cuadros Still Life Nuevos diseños Con moldes A tamaño real Y explicados Paso a paso Hermosas amapolas Florero con orquídeas Suplementos de paisajes Y mucho más Pintar cuadros Still Life De bienvenidas Imperdible Suprabón transparente Presenta Ideas que pegan Bueno y aquí estamos Con Silvina Buquete Hola Norma ¿Cómo estás? ¿Qué tal Silvina? Bien Muy bien Sí, todo bien Me alegro mucho Para hacer un trabajito nuevo Un reciclado Un reciclado Habíamos hablado de las latitas Y que se podían hacer cosas muy lindas Un montón de cosas Esto surgió para hacer un souvenir Una vez Me pidieron Y yo bueno Se me ocurrió hacer Estos portabelas Que son súper sencillos Muy lindos Sí, porque se puede hacer con los chicos Por eso Entonces son muy fáciles de hacer Era el material que tenían Que eran muchas latitas Y bueno Salió esto Que la verdad que quedó lindísimo Lindísimo Muy decorativo Y aparte Todavía preguntan Si están hechos con latas Pero Está hecho con latas Y además pintura de uñas Bueno, sí Reciclamos todo Yo pensé Era bueno En ese pedido Era un souvenir Para una escuela Y había chicos Y había adolescentes Bueno, todos Que no tenía esmalte para uñas En la casa seguramente Obviamente Si hay mujeres Entonces bueno Lo hacemos con esto Y van a ver que queda lindísimo Bueno, lo escuchamos Muy bien Bueno, entonces ¿Cómo les va? Vamos a comenzar a hacer ese trabajito Que van a ver Que seguramente lo van a hacer Yo creo que las maestras Lo van a hacer en todas las escuelas Porque es muy sencillo Y fácil Y súper económico Aparte Y van a quedar bien En cualquier celebración Que tengan que hacer Entonces como les contaba Usamos primero la latita ¿Sí? La vamos a cortar Vamos a sacar la parte de arriba Esta la vamos a dejar Que esta no la vamos a usar hoy ¿Sí? Una vez que tenemos la lata Lo que hacemos Es empezar a cortar Así como Digamos Hacemos cortes rectos Hasta llegar Al otro borde De la lata Así más o menos Cortes Puede ser a ojo No hay problema Que tienen que ser más o menos De un centímetro de ancho Cada uno de estos cortes Fíjense que con la tijera Es una tijera común Cortamos Perfecto No hay ningún problema Se corta sin ninguna dificultad ¿Sí? Así de esta manera Vamos a cortar todo alrededor Porque vamos después Ir abriendo Todos estos flecos ¿Sí? Acá Yo lo voy a dejar Acá miren Manché un poquito Porque obviamente Tienen que lavar las latas Se límpienlas bien Que no estén sucias Así que las pueden Las limpian sin problema Una vez entonces Miren que hice todos los cortes Lo tenemos así abierto ¿Eh? Vamos a empezar A hacer lo que sería Como una especie de entrelazado No voy a hacer cestería Si no vamos a entrelazar Algunas partes ¿Qué voy a hacer primero? Vamos a tomar uno Y lo vamos a doblar Y lo vamos a pasar Por encima Del que está al lado ¿Eh? Tomamos el otro Y lo vamos a pasar Así Lo doblamos Hacia abajo Por encima Del que está al lado Y yo acá lo que voy a hacer Es ir presionando Ese doblez ¿Eh? Cada vez que voy Doblando y pasando Por arriba ¿Ven? Vamos a hacer esto Así Vamos tomando El otro Ahí Fíjense que es Totalmente sencillo Lo pueden hacer los chicos Así que no van a tener Ninguna Ninguna dificultad ¿Eh? Así Ahí Y ven como se va Entrelazando Todos esos flecos ¿Eh? Es muy Muy sencillo Así Y así seguimos Esto puede ser Que lo pueden cortar Un poco más Yo dejé Esta altura Pero ustedes lo pueden cortar Un poco menos Que no hay ningún problema Para poder hacer este entrelazado Y así entonces Vamos haciendo Todo repetitivo ¿Eh? Ahí ¿Ven como se va Marcando todo el borde? Cuando damos toda la vuelta Y llegamos al final Este Que es el último Que me va a quedar Lo que vamos a hacer Es levantar Un poquito el primero Y lo vamos A entrelazar Así Para que nos haga Esa terminación Bien Esto lo voy a dejar Porque les quiero mostrar Cómo me queda Ya cuando yo Queda todo Todo bien entrelazado ¿Ven? Así nos queda Una vez que hice esto Lo vamos a dar vuelta Porque con la tijera Lo que voy a cortar Es todos esos excedentes Que yo tenía Si que eran largos Entonces vamos a cortar A la altura O a la forma Del platito ¿Eh? Para que esto no quede Así levantado Fíjense De que algunos Pueden pincharse Algunos se pueden lastimar Lo ideal ¿Qué usé para este trabajo? Usé el suprabón transparente ¿Sí? Yo saben que en mis trabajos Yo no dejo No me puede faltar nunca El suprabón transparente Porque es ideal Para todos los trabajos Digamos que estamos haciendo Entonces Lo que voy a hacer Es tomar el suprabón Y vamos a ir colocando Así Así En la parte de atrás Bastante ¿Sí? Ahí Para que esto quede bien pegado Y no lastime a nadie Ahí está Que al tocarlo Quizás alguno Lo puede levantar Y se puede lastimar Entonces vamos a pegar bien También le voy a pasar por arriba Y dejo que seque perfectamente Bien Entonces lo vamos a dejar así Una vez que secó Vamos a seguir Vamos a hacer la terminación De este trabajo ¿Qué utilicé? Como yo le decía a Norma Vamos a usar esmaltes de uñas En este caso Bueno yo Como la latita Era de base roja Utilicé Este esmalte rojo ¿Sí? Que lo único que tenemos que hacer Es ir Así Pintando ¿Ven? Toda esta parte Que se tapa perfectamente ¿Ven cómo lo va cubriendo? El aluminio se pinta Sin ningún problema Todo pintado Yo le quería dar un detalle Entonces miren lo que usé Que también en mi casa Mi hija tenía Me lo dio Este es un esmalte Para uñas que craquela ¿Sí? Craquelador Entonces bueno Se me ocurrió usarlo También Que esto lo pueden conseguir En cualquier perfumería Lo van a encontrar Y lo que hacemos Es directamente Pasarle así por encima Y a medida que va secando Va haciendo el craquelado El craquelado Claro Así No tenemos que buscar Otro material Para nada Esto lo pasamos así Y a medida que seca Empieza a actuar Y hacer el craquelado Que queda tan tan lindo Te cuento un secretito Un detalle En este Yo pinté Con unas pinturas Que hay sintéticas Pero al agua Unas acrílicas También es El esmalte Esmalte sintético Al agua ¿El dentro? Claro Es todo Entonces pinté todo eso Y al pasarle el craquelador También hizo este efecto Como es una base al agua El craquelador tuvo otro efecto Y bueno Son cosas que vamos Viste Trabajando Y van surgiendo Y quedan lindos Así que bueno Lo pueden usar Con cualquier tipo de esmalte Que queda barba Y si no un aerosol Es muy filosa La latita En realidad Es filosa Hay que Trabajarla con cuidado Pero no Mirá que yo trabajo mucho Y no pasa nada Para los chicos Que no se corten Que no se lativen Lo que no tienen que hacer Es como estirar O sea Si yo tengo esto No tratar de hacer esto O así Que esto es lo que pueden llegar a cortar Pero si no Si lo trabajan con cuidado Se puede usar perfectamente Perfectamente Bárbaro Seguro lo van a hacer En los colegios también Seguro Seguro porque es facilísimo Y es muy económico Se hacen cosas lindas Ya vamos a ir haciendo Si hay un montón de cosas Si hay un montón Gracias No por favor Hasta pronto Silvina Hasta pronto Ahora continuamos Con Jorge Rubiche Que nos va a hacer Una lindísima girafita En Pozo de Lanas Frías Bienvenidas presenta Macramé accesorios Con las mejores ideas Para regalar Usar o vender Con técnicas básicas Y explicaciones Paso a paso Aros twist Pulseras Bandolera Y mucho más Macramé accesorios De bienvenidas Se agota Bueno y aquí estamos con Jorge Rubiche ¿Qué tal Norma? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien Bueno me alegro mucho Con frío también Venimos 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 con frío Venimos Sí, claro que sí Tenías que abrigarte un chalequito Algo más Con la próxima Con la próxima Con la próxima Sí Tenés que ponerte Bueno Bueno hoy tenemos Una jirafita Una jirafita muy tierna Muy fácil para hacer Tiene muchos detalles De puntitos De manchitas Pero es muy sencilla Para hacer Muy fácil Para regalar Esta preciosa Es un souvenir Para un añito Para nacimiento Para bautismo Nacimiento Bautismo Es muy simpática Muy bonito Muy tierno Muy tierno Un baby shower Te escuchamos Dale Bueno Para hacer esta jirafita Yo decidí Que su cuerpito Fuera realizado Con una esfera Número 5 Y la cabeza Perdón El cuerpo Con una esfera Número 4 Y la cabeza Con una esfera Número 5 Para hacer El cuerpito Teñí masa Con colorante Vegetal amarillo Y con la esfera Número 5 Utilicé Dos veces El volumen De la esfera En masa Hice el forrado Con prolongación Marqué Dos o tres Pliegues Para marcar La cintura Y la pancita Y coloqué Un trozo De palito De brochet Para que se mantenga Firme Y no se doble Reservamos Lo que quiero hacer ahora Es la cabeza Que para la cabeza Utilicé Como les dije antes Una esfera Número 5 Y vamos a usar Una vez Y un cuarto El tamaño De la esfera Que nosotros Vamos a usar Para la cabeza Ustedes Cuando yo digo Una vez y cuarto Una vez y media Siempre tiene que ver Con el volumen De la esfera Que estamos usando En ese momento Entonces Presionamos con la esfera Y Muy rápidamente Vamos a llevar La masa Hasta cubrir Ahí Y cerramos Para que no tenga Aire Entre la masa Y la esfera Y la esfera Una vez que tenemos esto Vamos a suavizar Vamos a cerrar Para evitar Mucha cantidad De arrugas Y vamos a cortar La punta Voy a presionar Para borrar La marca de corte Y voy a dividir La zona De lo que sería La trompita Del resto De la cabeza Entonces Fíjense Acá tenemos La esfera Y acá tenemos El excedente De masa ¿Sí? Ahora nos queda Prolijar Yo particularmente Tengo muchas marcas En las manos Entonces Siempre tengo que Prolijar mucho Ahí está Bueno Hacemos La formita De lo que sería La cabeza Ahí va Entonces ahora Con una estequita Voy a hacer Los orificios De la nariz Vamos a colocar Los ojitos Un par de ojitos Que van a estar En esta zona Y en esta zona Los empujamos Bien Para que Entren Y ahora Lo que vamos a hacer Es colocar Las orejitas Con el palillo Colocamos Los cuernitos Que son dos peritas Con un trocito De palillo También Ahí Y ahí El chupete Una esferita Aplanada Y un rollito En forma circular Lo vamos A pegar En la boca Reservamos Pegamos ahora Las dos patitas De adelante Le damos Movimiento Pegamos la cola Ustedes van a decidir El color Que van a usar Para trabajar Cada uno De los cuerpitos De la jirafita Para hacer Lo que serían Las almohadillas Yo elegí El mismo color Del moñito Y del chupete Hice una esferita La presioné Sobre una placa Texturadora Y me quedaron Estos dos círculos Que voy a pegar Ahí Y el otro En la otra patita Y les quiero contar Como hice el moñito Con una plaquita texturadora Laminé masa Celeste Pasé con el palito De este El rodillito Para estirar Se texturó Corte E hice el moñito Como habitualmente Hacemos los moñitos Juntando Y arrugando Cada uno de los extremos Lo juntamos Y lo pegamos Colocamos la cabeza Y hacemos el detalle De lo que es la pintura Pero dejamos secar Muy bien Porque fíjate Que al secar La masa Sube de color Y ese es el palito Es una tirita De masa color marrón Sí Sube de color Y al tener ya El color definitivo De la masa Podemos elegir El color para pintar Ah perfecto Porque antes Queda muy claro Y aparte se mancharía Ahí tenemos la cabecita Y después las pintitas Las pintitas Las manchitas Características De la Que es con una Con una fibra Con una fibra Con una fibra Una fibra pincel Una fibra pincel Es una herramienta escolar Claro Perfecto Bellísima Hermosa Bueno espero que lo hagan Que les guste Es como para coleccionar La jirafa El oso El conejo Claro Vamos a ir haciendo Zoológico Zoológico infantil Zoológico infantil Gracias Jorge ¿Dónde estamos Norma? Nos vemos la próxima Nos vemos mañana Claro Acuérdate Chao Bueno Hemos terminado Con el programa Del día de hoy Espero que hayamos Sido de una grata Compañía Y que puedan hacer Las cosas que hicimos hoy Creo que hemos hecho Cosas lindas Tenemos la buena La costumbre De hacer cosas lindas Esa es nuestra mayor Inspiración Para inspirarlas a ustedes Para incentivarlas también A que hagan cosas Y que también les pueda resultar Como salida laboral Como un hobby Las manualidades son buenas Son saludables Bueno Espero que les salga todo Cualquier cosa ya sabés Solo entonces Pásenla muy bien Sean felices Al menos traten Tengan paz En vuestros corazones Y también disfruten De este día único Maravilloso E irrepetible Cuida tu salud también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video